Estos disparos retumban todas las mañanas en la zona desmilitarizada o DMZ por sus siglas en inglés. Las detonaciones son ejercicios militares de soldados de Corea del Sur que se escuchan fácilmente en esta zona de seguridad. Ocurren en la línea militar trazada sobre el paralelo 38 en 1953 por el armisticio para dividir a las Coreas tras su guerra civil, para algunos en la frontera más peligrosa del mundo. El objetivo de la DMZ es contener el avance militar hostil hacia cualquiera de los dos países. Tiene 238 kilómetros de largo y 4 de ancho. Telenoticias viajó más de 13.000 kilómetros desde Costa Rica hasta Corea para conocer de cerca la tensión que se vive en esta península asiática. La última prueba nuclear de Corea del Norte tiene a su vecino del sur durmiendo con un ojo abierto. El 9 de septiembre pasado, Kim Jong-un ordenó no ejecutarla. Es la segunda este 2016 y la quinta en los últimos años. Las violaciones militares a este territorio son constantes. Corea del Sur alza la voz ante la comunidad internacional. Por ejemplo, por la construcción de cuatro túneles que soldados del norte cavaron para intentar invadir el sur. El primero fue descubierto en 1974, el último en 1990. Dentro del ADMZ existen dos pueblos de civiles. Uno en el sur de 200 personas a quienes se les exime el pago de impuestos y servicio militar obligatorio. Y este otro, Norcorea, muy bien diseñado y casi lujoso y que aparenta un buen vivir de los ciudadanos. Sin embargo, el gobierno del sur asegura que se trata de un pueblo fantasma donde no vive nadie. Es solo de uso de soldados y con fines propagandísticos del régimen del norte. Y según el acuerdo del ejercicio, los soldados en esa zona solamente pueden poseer armas pequeñas que 50 calibre. Sin embargo, Corea del Norte está desobedeciendo este ejercicio por tener tres veces más de armas y pesos calvias que nosotros tenemos. Estamos camino a Kimpo, municipio colindante entre Corea del Sur y Corea del Norte. Las recientes amenazas y provocaciones obligaron a las autoridades a crear un perímetro de seguridad en la frontera para prohibir el paso de civiles. Solo un permiso especial del alcalde nos da por unos minutos acceso, pero siempre bajo la custodia del ejército de Corea del Sur, debido a que la única frontera es este río de fácil tránsito para cualquiera de los dos frentes. Esta es la base militar de Egypong en Corea del Sur, el punto más cercano con su vecino del norte y una de las zonas más tensas por la reciente prueba nuclear. La intranquilidad de las autoridades es alta. Él es Han Seung-hi, administrador de esta base militar. Cuenta que mientras hacemos la visita en las montañas del otro lado a muy poca distancia, el ejército de Corea del Norte vigila muy atento. Saben que estamos aquí, nos están viendo, dice. Por ser uno de los puntos más cercanos entre las dos Coreas, se pretende que sea el lugar donde se firme la reunificación, pero por las últimas provocaciones parece estar muy lejos. Los Ángeles de Corea del Norte vigila. Los Ángeles de Corea del Norte vigila. Los canales de comunicación en las dos Coreas están totalmente rotos. No solo las pruebas nucleares, sino el lanzamiento de misiles de largo alcance alteran la calma para las autoridades. Pero, ¿qué piensan los ciudadanos coreanos sobre las amenazas? ¿Cómo han tomado la pequeña colonia costarricense en Corea del Sur las tensiones con su vecino del norte? Las respuestas, mañana en Telenoticias.